Música Gracias a la labor que hace la Fundación Micho y Mau en Nuevo Laredo, Tamaulipas, con pláticas en escuelas y demás, se ha logrado disminuir el número de niños que sufren algún tipo de quemadura, ya que en lo que va del año se han registrado 15 atenciones, pero solo de quemaduras leves. Y es que el sufrir una quemadura para un menor le cambia la vida, ya que deja secuelas tanto físicas como mentales, por lo que piden la vigilancia de los padres de familia. Afortunadamente aquí en Nuevo Laredo no hemos tenido ahorita ningún caso de algún accidente por quemadura, y bueno, pues esperemos que sigamos así durante mucho tiempo. Claro que sí, la concientización que se ha llevado a las escuelas de parte de la Fundación, con las medidas de prevención, creo que ha tenido muy buenos resultados, y eso ha concientizado a los padres de familia sobre el cuidado que deben de tener de sus menores hijos. Los ciudadanos señalan que siempre hay que estar alerta de los menores para evitar accidentes. Siempre estoy checando que los niños no muevan ahí, o que no se vaya a quemar algo, y pues siempre estoy al pendiente de todo eso para que no vaya a haber un accidente. Ahora que los menores tienen mayor uso de teléfonos, también ha derivado en consecuencias de quemaduras al hacer cortocircuitos o explotar. Vigilarlos sobre todo, los enchufes eléctricos, los teléfonos celulares, y sobre todo, pues estar al pendiente siempre de ellos, porque una quemadura cambia la vida no solamente del menor, sino de toda la familia. Quiero mencionar que en Ciudad Victoria se cuenta con el pabellón para niños quemados, en el cual se han atendido algunos menores de quemaduras no graves, pero de darse alguna situación de que algún menor sufra quemaduras extremas, será trasladado a San Antonio, Texas. Con imágenes de Gil Rodríguez, para Erne Noticias, Abdiel Pérez Ibarra.